este sábado en el teatro cervantes 10 de la noche risas garantizadas visto lo visto o sea porque esto nos puede pasar cualquier cosa o sea es que es como karmático o sea verdad es como muy divertido y la gente se lo pasa teta porque nos pasan cosas pero además nos pasan cosas en nuestra vida quiere decir pasan cosas ya desde que nos encontramos y viajamos hasta que llegamos al teatro en el camerino pasan cosas por dejarles entrar de verdad y chaso algún día es muy divertido y la última función la función o sea ataque de risa de ataque de risa porque ya el público se empatiza con nosotras semean porque es como o sea es que se ve que es como espontáneo como mister bin somos bastante mister bin las dos y gurus es una cómica increíble si somos pero unos mister bin es muy diferentes cada una tiene un puntazo guruche también bueno es que guruche lleva la comedia en la sangre se lleva haciendo comedia toda la vida entonces ella es cómica ya desde que nació desde que la parieron y bueno y chaso cariño eres un personaje no me dice la línea de sentido que divertido bueno así que nos veis este sábado bueno este sábado para los que no conozcan la obra o no no supieran que venís al cervantes tenemos que contarles que good sex marichu es una adaptación de good sex good day y bueno la sinopsis es básicamente que tres protagonistas recrean en escena lo que le sucedió hace ya unos cuantos años y nos muestran la primera vez de una de las tres y a partir de ahí podemos seguir hablando que nos podéis contar sin desvelar demasiado es que con lo que has dicho está está muy bien resumido en esta estalla tal cual luego ya también a ver qué surge dentro de lo que es porque está muy estructurado está guionizado no nos salimos tampoco de madre quiero decir que somos respetuosas con lo que hay pero sí es cierto que si algo surge estamos en un punto ya en el que lo sabemos acoger muy bien y en el que lo incorporamos inmediatamente y nosotras mismas nos reímos todo el rato de lo que nos está pasando entonces es muy catártico como decía y chaso y es muy terapéutico también persona después de un bolo como estamos y chas bueno bueno que sí 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 es que nos reímos mucho nosotras también y luego el público muchas veces interviene con nosotros sabes o sea y entonces es como un momento que me acuerdo de una función que uno se dijo bueno vamos a acabar la función podemos acabar la función sabes porque era como que estábamos con el público haciendo la función que no podías más yo eso porque sí porque al final se sienten identificados también no porque es una cosa muy pues no sé que nos puede que nos ha pasado a todos si hay momentos también en los que rompemos la cuarta pared y hablamos directamente con el público y hay veces que el público se anima mucho bueno pues ya lo veréis ya lo veréis es para hacerlo bien ya para estar totalmente o sea para reírse sin parar que nos viene siempre muy bien nos viene estupendamente sí por supuesto bien bueno una persona una de dinero y esto y perdona que estoy nada nada a mi corto y eso vosotras podéis que cada vez que nos reímos movemos 200 músculos del cuerpo esto es verídico que no hace falta el sábado bueno la obra entiendo que tiene un tono picante pero como decís vosotras sin ser grosero ni ordinario como hemos dicho gira en torno a una primera vez de una de las tres y entiendo que también un poco en torno al sexo que al final es una cosa como decía hichas antes que forma parte de nuestra vida diaria no de nuestra de nuestra vida de todo el mundo y que también es un tema que muchas veces es fomenta mucho la risa como que es un tema que nos hace muchas veces mucha gracia sí porque bueno les preguntamos también a ellos bueno qué opináis que en ese momento parece como que se en el patio de butacas les entra un poco como el diosillo pero es muy blanca es muy blanca tampoco que no sacamos a nadie que eso siempre decimos que no sacamos a nadie y aparte que el sexo siempre nos saca como esa cosa como infantil como caca pero que yo digo no sé que a todos nos hace mucha gracia pero ese total totalmente naif o sea es cuando éramos adolescente tres amigas nuestras experiencias cuando éramos adolescentes no entonces pasamos al pasado no cuando te juntas con alguna amiga que hace mucho que no ves y te pones a acordar bueno yo te diré que ahí somos más groseras cuando nos contamos dices en la obra sí pero en la pero en la obra sí en la obra vamos lo que te decía antes es todo muy blanquito y muy divertido vale vale y como como contadme cómo surge el juntaros y el decidir a hacer esta adaptación pues se surge porque yo esta obra la hice ya hace muchos años cuando era casi adolescente y bueno se quedó un poco en la recámara y no tuvo mucha salida entonces mi chico veía ahí que había un potencial un poco haciendo una adaptación y quitando algunas partes que eran como más tostón y bueno y fue un poco reinventarse estábamos en momento pandemia estábamos en casa y había que hacer algo y había que escribir y había que pensar en qué podía pasar después de la pandemia y surgió un poco así y luego pensando en quiénes podrían estar y siempre me acompañaba la idea de estar con compañeras en las que hubiera buen rollo susana me decías que querías alguien con quien congenias es no con quien hubiese buen rollo y que estabas de acuerdo en que no lo ibais a hacer a cualquier precio entendido o algo así exactamente para para comedia tiene que haber un muy buen ambiente tiene que haber calorcito y tiene que haber mucho feeling y luego tiene que haber mucho mucha porque es cierto que cuando intervienes con el público entras y sales y rompes la cuarta pared hay momentos en los que te puedes despistar pero para eso están ellas para salvarme esa es nuestra frase antes de salir verdad es como si no me acuerdo de algo me salváis no todas decimos eso sí 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 claro estamos aquí y bueno venís de hacer cine televisión teatro o sea tenéis las tres una trayectoria importante y ahora mismo os veis en el teatro solo o a lo mejor os gustaría volver a algún proyecto televisivo si si os llamase lo suficiente a la atención porque por ejemplo en el caso de vosotras dos para quien no lo sepa habéis estado en valla semanita en amar en tiempo revueltos en alcacias 38 escenas de matrimonio comisario o sea mil mil programas y series que hemos visto todos y chas tú mira yo sin teatro no puedo vivir lo primero a mí me encanta el teatro pero es verdad que yo quiero estar haciendo de todo todo el rato cine teatro todo el rato o sea sí sí así a nuevos proyectos y a todo sea lo que la que la vida quiera ofrecerme yo ahí estoy yo estoy un poco contigo me gusta mucho la tele mucho quiere decir a mí el trabajo en cómo iba a decir cuando te pone mucho a que el ritmo de la tele te lo pone y trabajar bajo presión a mí de verdad que me encanta cualquiera que me oiga no algún actor pero ya sé de lo que hablo pero es que agilizas tanto la creatividad te la agilizas al cien por cien y luego coges un ritmo de trabajo y una destreza y bueno y todo lo que implica porque te metes en una rama de otra y muchas tramas se mezclan todo y eso es que es súper ahí es una cosa yo vamos y eso sí es cierto que para mí pisar el escenario para mí es necesario a mí me pasa a mí me gusta mucho el teatro sentir al público que es lo que a mí me falta en el audiovisual sabes que luego te ves y dices ay mira pero el de empezar y acabar sabes empezar y acabar la historia y sentir que al final el público para nosotros es un personaje más tan necesitamos no entonces sentir ese calor o no calor que también pero bueno son tu marca sabes y que te da ese esa adrenalina te lo dan ellos y por cierto como vea como se rían como es que nos pasa o sea como vemos que está funcionando entonces te das más te entregas más te entregas más y acabas el adrenalina que te da el teatro es impagable yo digo últimamente un montón porque es así que que ganas de televisión para poder hacer teatro porque claro últimamente no o sea para reclamar al para que la gente vaya al teatro muchas veces se necesita muchas veces 80% ahora mismo se necesitan cabezas de cartel porque las productoras quieren con gente televisiva claro a gente pues que que atraiga mucho porque ha salido en la tele es una tristeza que es así y es una tristeza que estemos siempre pendientes de la taquilla y de que hay que hacer número porque el teatro es cultura y la cultura no es paz pero bueno en fin vamos a dejarlo ahí bueno chicas pues os voy a despedir ha sido un placer hablar con vosotras igual claro que la gente que vayamos a veros el sábado nos vamos a reír muchísimo a las pruebas me remito por favor por favor que es una obra vamos maravillosa así que quedan entradas todavía la gente las puede comprar 2 de diciembre sábado 10 de la noche good sex marichu si la gente se quiere reír que vaya este sábado observantes porque va a estar garantizado así que muchísimas gracias por haberme atendido por haberme cedido un trocito de vuestro tiempo nos vemos el sábado y un placer conoceros por supuesto igual lo mismo ya chicas gracias susana adiós aburronitos 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 aburronitos